Música Desde 2004 hasta ahorita tengan presente señores En el cantón de la Jitas casi da muerte a Melita Exigiendo su dinero miro a la muerte cerquita Buenos días madrecita tenga feliz año nuevo Vengo a darte un abrazo, decirte cuánto te quiero Casi presiento mi muerte, en el cielo yo te espero Juan estaba en la casa con una mala intención Trae en su pensamiento una mala decisión Melita te llegó el día que te lleven al panteón Mauricio grita llorando No mates mi madrecita Piensa en mi abuelita, ella quedará solita Mi madre se va pa'l cielo, tú llorarás la limita Desde ese día Melita, no llego más a las Jitas Viajó para California, dejando su madrecita Luego se trajo a Mauricio, para no estar tan solita Cuando fallece mi madre, yo estaba en California Te quiero mucho mamita, te llevaré en mi memoria Donde te encuentres mamita, que Dios te tenga en la gloria Juan estaba en la casa con una mala intención Trae en su pensamiento una mala decisión Melita te llegó el día que te lleven al panteón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.